El Sorteo del Paisita Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y es tu sueño o realidad Y el número ganador es el 0, 4, 1, 7 Repito, el número ganador es el 0, 4, 17 Felicitaciones para todos los ganadores, es tu momento de ganar con super chance Los esperamos en el próximo sorteo, feliz tarde